¿Qué es la primera vez que participo en una reunión? Lo que yo considero, sobre todo desde el sombrero de la OEA, lo más importante es cómo diseñar políticas públicas, cómo aprender de las políticas públicas que se han diseñado para atender la pobreza y hacerlo colectivamente. Eso yo creo que es el gran valor de tener una red donde todos pensamos juntos cómo medirla y cómo atenderla.